Por eso es todo mi país. Se ha hecho una leyenda de mi persona y una fama a quien si me ha hecho daño me ha prejudicado. Por haber sido valiente y decir lo que pienso. Navarito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tiene un amparo del amparo. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? ¿Se puede convertir en libertad condicional? A mí no me gusta la comedia ñoña del chiste por el chiste simplón. A mí me gusta la comedia con fondo, con decir algo importante a través de la comedia. Porque el chiste por el chiste ñoño, pues yo ya lo saturé, ya hice mucho. Permiten hacer una comedia inteligente, profunda, confrontativa. Pues prefiero estar trabajando en el extranjero. Llevo ocho años yo mexicano. Tener que trabajar fuera de mi país. Porque aquí además para eso se pagan una miseria. Además también, ¿no? Pagan una miseria. Los productores quedan con todo el dinero. Y por eso salen las producciones como salen. Porque se lo quedan todo. Un 75% para acá. Y un 25% para hacer la producción y la película. Y el que va a dar la cara, que es el actor el que vende, es el que menos le quieren pagar. Yo llevo ocho años viniendo aquí de vez en cuando. De aquel entonces estaba el Priato, ¿no? Que pues todos sabemos ya los resultados y las consecuencias de ese partido. Lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón, corrupto, inepto, cínico, de setenta y tantos años, ¿no? Y pues eso me sigue preocupando, pero ahora ya me hartó, ya me cansó. Porque no vamos a solucionar nada nosotros como ciudadanos. Y los que lo pueden solucionar no les interesa más que robarse las arcas de la nación. Y seguir siendo mantenidos de la nación, cínicamente, ¿no? Pobrecitos de mi país, pobrecitos de nosotros. Héctor Suárez a sus 71 años de edad está decepcionado de la empresa Televisa por no valorar la trayectoria de los primeros actores. Yo tengo 70 años, yo soy un reverendo anciano, ya para Televisa yo soy ya una persona viejita. Viejecita, ya no funciona. Se ha prostituido el gusto de la gente, se ha denigrado, se ha desvirtuado lo que es un actor, lo que es un comediante, ¿no? Ahora lo que menos importa es que seas actor. Y yo el otro día me hicieron una pregunta. Me dicen, ¿qué consejo les daría a los jóvenes ahora? Para empezar, yo no doy consejos. No soy nadie para dar un consejo, pero lo que sí podría decirles es que no se preocupen por estudiar. Es lo de menos. Lo de menos es ser buen actor y hablar y educar la voz. Eso que ni se puede. No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos, y mientras más pendejos sean, es mejor. No sé si salga, dijiste que sale todo, todo, todo. Y pues mientras más estúpidos, más retragogrados, pues es mejor, ¿no? Entonces para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gente. En este y en todas las televisoras, ¿no? Entonces es muy triste que veas chamacos ahí que lo que menos saben es actuar. Pero lo que menos les importa a los productores están chavitas para tirárselas, para usarlas y tenerlas en la pantalla. Y pues rico, qué rico, ¿no? Y pues lo que le den caca a la gente, ¿no? No importa lo que le dan a la gente, la calidad de lo que la gente hace y lo que consume. La gente muchas veces por su corta información o cultura, pues no es exigente con lo que ve y se conforma con lo que le dan, ¿no? ¿Y qué haces? No tienen opción. Pues lo consumen y eso es lo que ven y eso es lo que los educan. Y por eso preferí salirme de Televisa, ¿no? Si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta y como yo considero que el público mexicano es muy inteligente, yo no lo puedo subestimar, yo le tengo que dar cosas inteligentes y pensantes, analíticas para que las confronte, para que piense, para que analice, para que utilice sus derechos. Pues sí les crea problemas a las empresas. Dice, ¿para qué? Pues mejor vente a decir chistes así y hazle ir a la gente, hombre, pues tú eres muy buen cómico. ¿Para qué quieres hacer análisis? Pues para indios. Así te dicen. No, ¿qué sabes? Empecé a crear problemas porque, vuelvo a repetir, las políticas de las empresas, lo comprometidos que estén con los gobiernos o coludidos que estén con los gobiernos, pues ya no es culpa de ellos ni culpa mía. Y de pronto pues viene la prohibición y viene a decir, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Amenazas estuve muchas, claro, claro, muchas. Y no las digo ahorita por el mismo temor a que vuelvas a despertar o abrir esa cloaca, pero sí he sido amenazado bastante. Porque es que amo a mi carrera, pero más que nada es que amo al público, le profeso un profundo respeto y uno de los consejos que me pide, y lo único que digo, actor, actriz, no subestimes al pueblo, no lo subestimes al público, nunca. Tú antes que nada, lo que vas a hacer antes de subir un escenario, tienes que tener en la piel, en los huesos, en todo, que el público es inteligente.